Sin duda, mayo ha sido un mes lleno de música en el que Bobo ha estado presente a lo largo y ancho de todo nuestro país. Siempre acompañándote, siempre haciéndote vibrar, siempre seduciendo tus sentidos. El 9 de mayo, Matuta arrasó en el palenque de la Feria de Villahermosa, Tabasco. El 11 de mayo, más de 12.000 espectadores en Metepec fueron testigos de un hecho histórico. Luego de dos años y seis meses, el Boombox Tour llegó a su fin. Matuta pagó de manera oficial a grabadora más grande del mundo, luego de haber ofrecido 236 exitosos conciertos. Los intérpretes de la Matutera celebraron en el Día de las Madres y a los Maestros con dos espectaculares presentaciones los días 12 y 14 de mayo en el Deportivo Sierra Hermosa en Tecama, Estado de México. Matute continuó con su avasallador paso. El 18 de mayo reventaron el palenque de la Feria de Santa Rita en Chihuahua. Miles de fans se entregaron a la furia ochentera de Matute. Con un canto de armonía y esperanza, Jesús Adrián Romero se presentó con enorme éxito el 16 de mayo en la Arena Ciudad de México, ante más de 7.000 asistentes. La elegancia y presencia de Kika Edgar electrizaron al público de Manzanillo, Colima. El 11 de mayo la intérprete se presentó con gran éxito ante miles de asistentes en el Tatro del Pueblo. El 12 de mayo actúa en la plaza principal de Lerdo, en Durango. LEMON GRASS LEMON GRASS Grupo Mentira se consolida como el nuevo grupo pop de los ochentas. El 10 y 11 de mayo, Yuri, Daniela, Lupita, Dulce y Emanuel se presentaron con un enorme éxito en el Teatro del Parque Interlomas, conciertos llenos de emociones, con todos los éxitos que marcaron a toda una generación. Por las dos cantajanas, un despegado, con tu vino, de tras de libertad, se me va la vida. El 10 de mayo el Contigo Tour llegó a Aguascalientes. Edith Márquez se presentó ante más de 20 mil asistentes que abarrotaron el Foro de las Estrellas. El 11 de mayo la Márquez reafirmó su éxito en Saltillo, Coahuila Al presentarse con gran éxito en la Plaza de Armas ante más de 5 mil asistentes El 18 de mayo Edith Márquez llegó a la Arena Ciudad de México Un lleno total, más de 10 mil asistentes acompañaron a la Diva de México Durante su celebración por 35 años de carrera artística Una noche llena de sentimiento Alex y Mariana Garza de Timbiriche así como Víctor García La acompañaron en esta noche inolvidable El 17 de mayo el 90's Pop Tour regresó por sexta ocasión a la Arena Monterrey La Máquina del Tiempo sorprendió a los 17 mil 500 asistentes Con los invitados sorpresa de la noche Se trató de Caballo Dorado Es oficial el 90's Pop Tour regresará por última vez a la Arena Monterrey El 29 de agosto ¡Gracias! ¡Gracias! 0 Gracias por ver el video.